¿Qué es la colaboración de los docentes? Bueno, la verdad es que quisimos tener este espacio principalmente para que los docentes pudiésemos de alguna manera generar nuevas estrategias para vincular a los padres en el proceso educativo, entendiendo que, por cierto, nosotros somos los docentes, sin embargo, la colaboración de las familias es preponderante para el logro de los objetivos. Básicamente el tema es mejorar los vínculos a todos los niveles, los vínculos de los niños con su hijo, los vínculos de los niños con sus compañeros, los vínculos profesor-alumno y los vínculos de los padres con los profesores. Bueno, nuestra principal motivación son los niños, son ver y velar por el bienestar de los chicos. Entonces una de las formas de acercar un poco a los profesores es lo que es todo el tema de emocionalidad de los niños, de qué manera atenderlos. Entonces esa es nuestra gran motivación como escuela. La verdad es que esta oportunidad con Neva Millicic aclara muchísimo gran parte de lo que nosotros como escuela estamos haciendo y por cierto, nos deja un enorme desafío respecto de cómo vincular a los padres y cómo nosotros como docentes utilizar las mejoras de estrategias para que esto se produzca de una manera afectiva y que se genere un vínculo entre la familia y la escuela. Que lean sobre aprendizajes socioemocionales, que sepan que es imposible enseñar sin las emociones. Las emociones circulan a favor o en contra. Cuando un niño está motivado positivamente y está circulando emociones positivas, quiere aprender. Cuando está circulando emociones negativas, está bloqueado, no quiere aprender, no hay nada que bloquee más el aprendizaje que se asocien emociones negativas al aprender. Entonces buscar estrategias para desarrollar climas emocionales positivos.